La productora de partes para autos NIMAC, unidad del conglomerado mexicano Alfa, informó este viernes que su nueva planta en Rusia iniciará producción en octubre y abastecerá a una factoría de la armadora alemana Volkswagen. La nueva planta cuya construcción se inició en el año pasado y que requirió una inversión de 60 millones de dólares, tiene una capacidad de producción anual de 600 mil unidades de cabezas de motor y monoblox. NIMAC, cuyas acciones debutaron en el mercado mexicano en julio pasado, agregó que la nueva planta es su centro productivo número 35 y la primera en Rusia, con lo que ahora tiene operaciones en 15 países. Con información de Agencias para el Economista TV, José Alberto García.